Cuando triste quedo a solas en mi alcoba Le pregunto a la estampita de la Virgen ¿Qué he hecho yo para que así tan mal deportes? Que lo que haces tú conmigo es casi un crimen Mira niño que la Virgen lo ve todo Y que sabe lo malito que tú eres Que queriéndote yo a ti con fatiguita El amor buscas tú detrás mujeres Serranillo, serranillo No me mates, pica niño Qué mala entraña tienes pa' mí Cómo fue ser así Cuántas veces en mi reja me sorprenden Los primeros resplandores de la aurora Esperando por si alguna vez te acuerdas De esta pobre enamorada que te adora Pero tú quizás dotando otros quereres Ni un momento pensarás en que te espero Mientras tanto que dichoso así me olvidas De dolor esperándote me muero Serranillo, serranillo, serranillo No me mates, pica niño Qué mala entraña tienes pa' mí Cómo fue ser así Cómo fue ser así Cómo fue ser así